Hey chicos, este es un buen video de hoy, vamos a decirles sobre una película que les voy a hacer aquí en Santi Poo Y pues ahorita se las dejo, ahorita les sigo comentando Hey chicos, pues aquí les tengo la película, va a estar chida Esta película fue creada por mí, obviamente va a ser creada por mí Y instituida por mí, entonces aquí se las dejo y pues espero que les guste Ay, no me acordaba que tenía, no me acordaba de esto Vamos, es que no otra vez con esto Esto, ¿por qué me pasa esto a mí? Oye, yo te puedo ayudar Vamos muchacho, levántate Ya viejito, déjeme en paz, primero respeta a tus mayores Y vente, porque te voy a llevar a comerte una torta, un chocolate o algo Que llegamos a tu casa viejito, deme algo Chamaco, tampoco exageres, que apenas tengo pa'l chorrito ¿Qué vas a querer? Quiero chocolate de esos que tiene allí Ay, a ver, déjalo, pruebo Am, 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 am Guácala de perro, viejito, esto wasabi caca Adentos todo lo que tengan, morros Yo solo tengo pa'l chorrito Está bien, morrito No, es que hay valiendo queso, morro Nos vengaremos Iraten, vamos Se le dejaron mucho dinero Matanga dijo la changa Ayúdanos No, ¿qué? Allá Bueno chicos, espero que les haya gustado la película Pero duró muy poquito Duró muy poquito chicos He durado mucho en hacer esta película Se me hace muy larguita Larguita poquito Porque a veces no puedo hacer una película tan larga como estas Bueno chicos, pues ahora mismo vamos a jugar a algo Sí, sí chicos, no pude grabar por mucho tiempo Porque la tabla la habían escondido No sé, ¿qué pasó? Entonces, chicos, vamos a jugar a este multiplayer S2 de multiplayer Este es, pues, es un juego Chicos, espero que les guste Ahorita les sigo comentando Chicos, ya estamos en el juego Chicos, por fin Déjale abajo, déjale abajo Déjale abajo, chicos Bueno chicos, aquí tengo el juego Vamos a equiparnos a un personaje Un personaje chido, ¿no? Un personaje chido Un personaje que esté chido A ver Tenemos a este Queremos a este Miren, vamos a poner este Y vamos a poner Desbloquear Miren chicos Nos vamos a poner este y otro color Este Otro, otro A ver Quiero ver este Quiero desbloquearlo Ah, no se puede desbloquear No se puede desbloquear Tampoco Bueno chicos, vamos a ponernos No, ¿qué? No se pueden desbloquear, chicos No se pueden desbloquear Me voy a poner este Chicos, pues me voy a poner este Que está chido Debe de estar chido esta cosa Esta cosa debe de estar chida Porque se me hace chida Vamos a ponerle acá Vamos a Multijugador, ¿no? Multijugador Multijugador Y chicos Lo que vamos a hacer Vamos a jugar por Europe Como somos Europeños Somos europeños, chicos Hola, chicas Somos europeños Bueno, vamos a poner este 5 de 6 Vamos a ver Cómo se ve Cómo es el juego Cómo se llama Y ahorita vamos a jugar A un juego Como de sabio Que adivina todo Ay, vamos a correr, chicos ¿Qué onda, bro? ¿Te dejó tu crush? ¿O qué vas a sobrar? ¿Qué vas a sobrar? ¿Qué te ha pasado por estos tiempos? Chicos, la próxima sala De llamar a Messi Llamar a Messi Messi ¿Pero por qué dicen Messi? Ah, con que están hablando con Messi Hablar a Messi Chicos, la próxima sala No, tío No lo puede matar No lo puede matar, chicos Ultra extinto No No, mami Este Irán, chicos Aquí está Uno de los demonios Extrañado Chicos Nos viene persiguiendo Ahora nosotros Somos su presa Chicos, hay que correr Él se abrirá Ay, no Ay, no Allí no Vendrá Chicos, ahí viene Ahí viene el Po Aquí viene, chicos El Po Se llama Po Vamos a correr del Po Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr Popó Lo voy a llamar el Popó Porque Po empezó con Popó No, no Chicos Nos ha matado El Po El Po Asesino Nos ha matado Chicos No sé ni cómo me mató El Asesino Po Bueno, chicos Pues vamos a jugar al 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 Es este Se llama este Es Aquin Se me hace raro que se llame Aquinator Qué nombre más raro Vamos a pensar en nuestro personaje Ay, chicos ¿En qué personaje? Pensamos ¿En Dragon Ball? ¿En anime? ¿O en 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 Tales? ¿En quién? A ver, en este caso Vamos a pensar En ¿Quién? ¿Quién es a Sonic? Creo que todos conocen a Sonic ¿No? Todos deben de conocer a Sonic Pues vamos a preguntarle No le vamos a decir Qué cosa está sobre Sonic Él va a Él A ver si estamos pensando Estamos pensando O sea que se va a llamar A ver si se llama Sonic Se llama Sonic Ostia Sonic, Sonic Eh, chicos Algo me dice que es Sonic No sé No sé Puede ser que sí Puede ser que no Bueno, chicos Ahora les sigo comentando Ya estamos en el juego Ah, qué asco Ya estamos aquí Estamos aquí con mi pana El Rigoberto ¿Qué nos va a decir? A ver Vamos a retarlo Real Y vamos a pensar en Sonic En Sonic Dice que pensemos en En un personaje Real o Físico Pues vamos a pensar en un físico Que sería Sonic Lo vamos a retar Vamos a retar A ver si sabe tanto Ya lo reté, chicos Ahorita les sigo comentando Porque esto se tarda Chicos, aquí estamos La primera Pregunta Ah, chicos Se trabó Pérense Chicos, la primera pregunta Está aquí Vamos a preguntarle Tu persona No ¿Tu personaje es una persona real? No Obviamente no, chicos No va a ser mi Mi persona No va O sea Mi persona no es real Es Sonic O sea, Sonic no es real O sea Bueno Vamos a darle La siguiente pregunta ¿Qué nos va a hacer? A ver ¿Tu personaje es una chica? No ¿No es una chica? ¿Tu personaje utiliza ropa? No Probablemente Probablemente ¿Tu personaje luche contra el mal? Sí, obvio Obvio A ver Vamos a ver su otra pregunta Vamos a ver sus preguntas Si me hace que tiene más preguntas ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? No Obviamente no Sonic no es japonés Es mexicano O no sé que sea Pero es Sonic Solo sé que es Sonic ¿Eso no sabe, Sabio? ¿Sabe quién es Sonic? Está dudando, eh, chicos Está dudando Sabio Duda Duda Está dudando el mijo No dudes, Sabio Porque desde aquí te puedo ver ¡Ay! Continuar la partida Continuar la partida Bueno, chicos A ver Lo dice Vamos a ver 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 quién es Puede ser la chispa A ver, vamos a ver ¿Quién es la mala Pues sí, en todas? Solo en dos Porque ya se va a acabar el tiempo, chicos Bueno, chicos No se pudo No se pudo, chicos No se pudo Porque Miren, chicos Está trabando el juego No sé por qué se traba Super loco El juego de Kiniator Mi cerebro Va quitando Quitando Me va Me echa virus Ese Chicos Entonces, chicos Si este chispa No lo voy a desbarar Obviamente No lo voy a desbarar Si me hizo chispa Como mi perro Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Un gran video Chicos Voy a hacer saludos 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 Saludos, chicos Voy Bueno, chicos Les voy a decir Les voy a decir Hostia Ya, para Bueno, chicos Por allá Andan echando tarea Bueno Hostia Nada de ese ¿Por qué me veo así, bro? Espera No Bueno, chicos Saludos A Este Mats Matein Y a Yair Próxima Adiós, chicos